La Universidad del Magdalena certificó el curso de inglés básico ofrecido a 15 prestadores de servicios turísticos del sector de Playa Cristal, zona Parque Tairona. Esta iniciativa se logró con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y un grupo de jóvenes que integran la Asociación de Estudiantes del Programa de Negocios Internacionales, IPSA, quienes fungieron como capacitadores. En realidad es muy enriquecedor, por una parte me ayuda a mí a practicar un poco mi inglés, pero además da como esa sensación de poder ayudar a los demás y hasta brindar un poco de desarrollo a nuestra ciudad, ya que nuestra ciudad es turística, es un sector turístico. A través de este programa los prestadores de servicios turísticos de Playa Cristal tuvieron un primer acercamiento al idioma inglés gracias al trabajo de los muchachos de IPSA, del Programa de Negocios Internacionales, que tuvieron la voluntad y tuvieron esa actitud de transmitir un poco de los conocimientos que ellos han adquirido en esta casa de estudio. Los estudiantes que abanderaron esta actividad señalan estos ciclos de formación como una oportunidad de aportar un grano de arena al desarrollo de la ciudad a través de los conocimientos adquiridos en su proceso académico en esta casa de estudios superiores. Poner en práctica los conocimientos que la Universidad del Magdalena nos ha proporcionado a nosotros como estudiantes de negocios que han sido los conocimientos en los idiomas. Este proceso formativo va a permitir ganar habilidades y capacidades para la comunicación efectiva con sus clientes extranjeros y hacer del destino mucho más atractivo. Es muy fundamental para nosotros la prestación del servicio porque llegan muchos extranjeros y no teníamos como la base fundamental. Es muy interesante porque siempre había tenido yo como esas ganas de tratar de entender a los turistas que llegan de otro país. Y gracias por todo y que nos sigan ayudando, mandándonos otros cursos más avanzados. El curso tuvo como objetivo cualificar en inglés básico a los integrantes de la fuerza laboral del sector de Playa Cristal para mejorar la prestación de servicio y la venta de productos ofrecidos por los trabajadores de dicha zona, quienes en su quehacer diario vieron la importancia de aprender aspectos básicos de una segunda lengua.